Voy a encontrarle un caso, póngame mucha atención De un hombre feo y hediondo y además esta pelón El desmadre de la costa, él fue el que lo bautizó Yo no sé cómo se llama y le puse changuleón Tiene sumidos los ojos y muy grandes las narices Tiene canillas de burro y la nalga bien paquille Tiene los ojos nublados aunque no lo quieran creer Cuando se quitan los lentes parece que va a llover Changoleón, changoleón, está feo y cabezón Changoleón, changoleón, amanece sin calzón Changoleón, changoleón, está feo y cabezón Changoleón, changoleón, amanece sin calzón Él vive en los cimientos y es muy buena persona Tiene la cadera chueca y nariz de marañona Le brillan mucho los dientes el secre Pedro Navaja Y dicen que está peludo entre medio de las nalgas Él anda mucho con Luis porque son buenos amigos Aunque el chango no está grande le da bajo del ombligo Trabaja en el Big Brother y le gusta hacer que hacer Lava lo, trate y barre y se pone a hacer de comer Changoleón, changoleón, está feo y cabezón Changoleón, changoleón, amanece sin calzón Changoleón, changoleón, está feo y cabezón Changoleón, changoleón, amanece sin calzón Le gustan mucho los hallos pues él se cree gallero Come mucho huevo hervido, le llenen mucho los pedos Le gustan mucho los bares y le gustan las cantinas Parece que va a volar pues baila como gallina Tiene los ojos sumidos y muy grandes las narices Tiene canillas de burro y las nalgas bien pa' chiche Tiene los ojos nublados aunque no lo quieran creer Cuando se quitan los lentes parece que va a llover Changoleón, changoleón, está feo y cabezón Changoleón, changoleón, amanece sin calzón Changoleón, changoleón, está feo y cabezón Changoleón, changoleón, amanece sin calzón Changoleón, changoleón, amanece sin calzón CC por Antarctica Films Argentina